Esta decisión del alto tribunal empezaría a regir a partir del 31 de diciembre del 2025. Sin embargo, depende de que el Congreso apruebe esta regulación. Se combina al Congreso de la República para que antes del 31 de diciembre de 2025 legisle sobre la materia. De no hacerlo, a partir del 2026 se reducirán las semanas en 15, año por año, hasta llegar a mil. Recordemos que en junio del año pasado la Corte dispuso un fallo para que la cantidad mínima de semanas cotizadas para las mujeres en régimen público se reduzcan de 1.300 semanas a mil. Con esta sentencia se equipara tanto sector público como sector privado el número de semanas cotizadas de las mujeres. Una excelente noticia para todas ellas. La decisión fue tomada ayer después de que la Corte declarara inexequible la expresión y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas del artículo 65 de la ley 100 de 1993. Y se garantice una acción afirmativa que ordena la Constitución a favor de las mujeres precisamente para cerrar esa brecha de mayor carga de trabajo. Recordar que esta medida empezará a regularse progresivamente a partir del 2026 si el Congreso no legisla esta ley antes de terminar el 2025. Recordar que la Constitución a 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 la Constitu